Muchos alcohólicos que hoy son personas indigentes necesitan ayuda y piden que se les construya un centro de rehabilitación porque quieren volver a llevar una vida normal, esta es su historia. Queremos un techo para que nos... Sí. O vigen. Porque aquí no tienen donde dormir. No tenemos donde dormir. ¿Cómo hace para dormir? Dormimos en la calle. ¿Cómo pierde marihuana? ¿Se siente triste eso? Es lo que nosotros queremos. Sí. ¿Qué pasó con usted? ¿Dónde está su familia? ¿Sus hijos? ¿Cuál es la historia? Con mi familia no es como es. Lo que nosotros queremos es de que estemos en un lugar. Sí. De una rehabilitación. Una rehabilitación. Salir de esto. Porque si usted quiere salir de esta situación. Sí, de esta situación. Y cree que en un lugar puede haber una opción, puede rehabilitarlo. Eso es lo que es como es. Sí. ¿Cuál es su nombre? El nombre es Saúl Párez, la reina. Sí. Porque quería que... Y yo le digo, no tengo trabajo. Yo le voy a sacar. No puedo, pues. Entonces... Lo deja la esposa porque no tenía empleo. Sí, porque a mí me votaron del trabajo en la portuaria. ¿Aquí en la portuaria? Yo trabajo en la portuaria, traje un chingo de años ahí. ¿Qué le pasó? ¿Por qué lo votaron? Una falla. Que fallé dos días. Y en dos días llevaron un licenciado ahí. Y a mí, directamente, no me iban a votar. Pero el licenciado dijo, yo estoy aquí, yo soy apoderado, legal, me dice. Y usted tiene que irse porque me dio dos días la semana. Me votó, no. Correcto, vine yo ahí y le firmé. Le firmé, pues. Quedó usted sin empleo. Sin empleo. Debido a eso, su esposa lo... Ay, que qué, yo no puedo hacer nada, pues. Lo sacó de la casa. Yo quisiera darle dinero a ella. Pero no hay. Y no tengo. Sí. Trabajo no tengo. Sí, sí. Arroba no voy a ir. Mentira. Jamás, yo soy Copán. Miguel Madrid soy yo. Miguel Madrid, Copán. Miguel Madrid, sí. Copán y Navidad. Mejor me pongo pija, pues vengo a comer a mí. Y esa es mi trabajo. La decepción que me está decepcionado. Decepcionado, pues. Quedó sin empleo. No tengo casa. No tengo casa. Y la señora ya no lo quiere en la casa. Ella supuestamente que me dijo que no. Ya todo día terminado. Pues digo yo solamente a mí que hay un lego que voy a estar aquí. Le digo yo ahí me voy. Yo no lo permiso. ¿Siempre le permite dormir en la casa? No, no, no me da. Aquí queda durmiendo. Yo le pido a Dios. ¿Usted cree salir de esto, Copán? Claro que sí. Pero salir de este tritaramiento que tengo. Porque hay mucha gente que me conoce a mí. Le dicen que pasa, Copán. Desde Puerto Cortés, Porvenir TV, Canal 61, Patrick Vallecín, Informo, para Honduras, Soy el Verdero, Noticiero Nacional.